Inicialize sequence Now Padrísimo Magazine celebra su segundo aniversario Con Alejandra Guzmán En portada ¿Qué tal amigos de Padrísimo Magazine? Soy Alejandra Guzmán Y los tengo a felicitar por dos años De chismes, de locuras, de cosas bellas Me encanta estar con ustedes Y ¡Que viva el rock! ¡Felicidades! Hemos cruzado fronteras Llenos de logros y emociones Todo gracias a ti Padrísimo Magazine.com A cualquier hora y en cualquier lugar ¡Haz clic y visítanos! ¡Visítanos!